Se trata de César Antonio Gutiérrez Velarde, de 52 años, integrante del ejército peruano, quien fue detenido este jueves por la noche por personal policial de la comisaría de Tarapoto, cuyos miembros realizaban un patrullaje a pie por la zona de 10 de agosto, parte baja de la ciudad. Fue la misma joven que interpuso la denuncia. Relató que el sujeto le regaló un teléfono celular en diciembre del año pasado, a través del cual la llamaba insistentemente porque deseaba verla a solas. La menor aceptó, pero antes dio aviso a la policía. Es así que efectivos policiales llegaron al lugar donde fue citada por el arriba mencionado y lograron intervenir. Efectivamente, el día de ayer, personal de patrullaje a pie perteneciente a esta comisaría, en el puesto fijo que tenemos en la plaza 10 de agosto, efectivamente, haciendo su patrullaje de rutina, se acercó una menor de 15 años, la cual, confiado en su policía, le comentó que estaba siendo acosada por medio del teléfono por una persona de sexo masculino, del cual el teléfono ya lo había recibido como obsequio en el mes de diciembre, pero constantemente lo acosaba para que salga con ella, para verse a escondidas. Y ella, por miedo a que le pueda ocurrir algo, pueda ser víctima de algún ultraje, es lo que recurre al policía, indicándole que precisamente lo ha llamado para citarse a una cuadra de ahí de la plaza 10 de agosto. Efectivamente, el personal policial, al tomar conocimiento al respecto, indicó a la menor en un lugar adecuado y procedió a mimetizarse en los alrededores y llega esta persona a bordo de un atrimóvil, el cual, al ser este intervenido, es procedido a identificarlo, identificándosele como César Antonio Gutiérrez Velarde, de 52 años, el mismo que inmediatamente fue detenido, reconociendo el señor que sí, efectivamente, ese teléfono se lo había dado a la menor y reconociendo también de las conversaciones que había tenido para citarle a tal lugar. El comandante Johnny Guzmán Sevillano, comisario de Tarapoto, refirió que la madre de la menor llegó de inmediato al lugar. Las investigaciones dieron cuenta que el intervenido era parte de la banda de música de la 3ª División de Fuerzas Especiales del Ejército Peruano. La autoridad policial mencionó que los padres debemos estar alerta porque la menor tenía un celular extraño. ¿De dónde sacó? ¿Y por qué lo tenía? Son preguntas que deberíamos hacernos cuando los hijos manejan un equipo que sus padres no le han comprado. Sí, efectivamente, se prosigue con las... Las diligencias son las realizadas por la dispuesta por el fiscal, pero nosotros también tenemos que adecuarnos a la identificación plena de este sujeto. Entonces, es por eso que se ha identificado que este señor es miembro del Ejército Peruano, es el suboficial técnico de tercera, que es miembro del Ejército Peruano, en la rama de músico. ¿Músico? Músico. Se dedica a esa actividad dentro de la institución. Lamentable, comandante, que un integrante de esta vida militar esté involucrándose en hechos negativos. Bueno, aquí quizás no podemos hablar de institución, sino hablamos de persona. Cada persona, quizás el accionar que tenga como la formación o quizás la educación que haya tenido dentro de la casa o, digamos, en su desplazamiento de vida, nos da muestras a que realmente tenemos que cuidar a nuestros menores, tenemos que saber perfectamente qué es lo que ocurre. En este caso, de la menor con un celular extraño regalado por una persona X, tiene que haber la confianza. Finalmente, refirió que las investigaciones se realizan en la dependencia policial que dirige y es el fuero penal y militar que verán el caso. Se están procediendo a hacer las diligencias correspondientes dispuestas por la fiscal. La investigación se va a llevar a cabo acá en la comisaría y se están realizando conforme a lo que ha dispuesto ya la fiscal de turno. Podría ser que de repente denunciamos penalmente o está haciendo denuncias penalmente. Claro, la denuncia va por el delito de acoso, pero esto es en la denuncia en el fuero común, muy aparte de la denuncia que pueda tener en el fuero militar por ser miembro de esa institución. Ok, muchas gracias. 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 Gracias.